Mi nombre es Yolanda Vélez, estoy acá en las oficinas del doctor Eduardo Soto, vine porque me recomendaron muy confiablemente de que él era un abogado muy bueno y en realidad lo comprobé. En ocho meses comprobé que era excelente abogado y vine a buscar mi ID, mi permiso de trabajo y ya mi ID, aquí se los presento. Le recomiendo que por favor confíen en este abogado, excelente abogado, se los recomiendo con confianza. Ya he recomendado a varias personas, este abogado también dice que es excelente, muy confiable, este abogado no te cobra caro, este abogado es muy noble, es una persona y el personal que tiene muy calificado. Le recomiendo por favor que acudan a este abogado, no se van a arrepentir nunca. Bueno, él está aquí en la 999 de Coral Gable. Confíen mucho en él, yo confío porque me pide el TPS, yo soy venezolana y ya estoy, mire, ya tengo mi permiso de trabajo, ya tengo todo. Gracias a Dios tengo mi seguro social, tengo ya todo. Gracias a él, gracias a él y a todo su personal calificado que tiene acá en sus oficinas. Por favor, este no se van a arrepentir. Le digo de toda fe que confíen en él, excelente abogado. Gracias. 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 Gracias.